Te voy a vivir. Este teléfono se queda sin sonar, cariño mío, no podrás llamar, cariño mío, este amor no va como quisiéramos, este amor no va. Ya me dejaste y te olvidaste llevarte parte de mi soledad y ya no lo podemos arreglar, te equivocaste y dolor de pagar, pero tenemos que nadar contra corriente pues ahora lucharemos para poder olvidar. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque algún día supe lo que fue ganar. Cariño mío, no me dejes, amor mío, no me dejes, cariño mío, ¿qué será de mí? Y cuando las ganas empiecen a salir. Yo estaré sola y tú tendrás nunca una vida para dar, si hiciera conformarme y solo recordar aquellos días en los que pude amar. Cariño mío, ¿qué será de mí? Y en la mañana sin ver el final. No creas que yo quiero que tú rompas con tu amor legal, aunque quisiera verte junto a mí al final. Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque algún día supe lo que fue ganar. Cariño mío, no me dejes, amor mío, no me dejes. Y no te olvides que fui yo quien te enseñó lo que es amar, aunque tu casa nunca estuvo aquí en mi hogar. No me abandones cuando más me necesito, aunque sé que otra persona también te reclamará. Ay mío, no me dejes, amor mío, no me dejes. Guau, guau, guau. Guau. Qué bárbara, qué canción. Hola gente hermosa, soy Cami y los dejo invitadísimos a suscribirse al canal de YouTube de The Voice Chile para seguir viendo estos hermosos momentos ahora en el programa. Un beso. ¡Gracias!